Sé que tú te sientes burlada, dolida, engañada Ahora solo busca una espina en cada rosa regalada Remordimiento cuando des el espejo Ya no sufra, bebé, deja eso Suelta eso y déjate amar Suéltalo, lo, 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 suéltalo, lo, lo, lo Suelta eso, ese disco te ha rayado Suéltalo, lo, 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 suéltalo, lo, lo, lo Tanto tiempo perdido andando contra vía Un zancoche problema y tú sin apetito Tu pobre corazón ya no siente su valor Tienes de todo para hacerme un hombre tan feliz Eres un tesoro Empezando de cero llegó el momento para olvidar y renacer Para que sientes otra vez Así que suelta eso y déjate amar Suéltalo, lo, 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 suéltalo, lo, lo, lo Suelta eso, ese disco te ha rayado Suéltalo, lo, 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 suéltalo, lo, lo, lo Sigue Te sientes burlada, dolida, engañada Fracasada, desilusionada Remordimiento, pilada, embarradas Espinas en cada rosa regalada Tu autoestima en cero Eres una princesa, bebé, suelta eso Gotas espejas, hay mares de amor Hay alguien pa' ti en este caso soy yo Suelta eso y déjate amar Suéltalo, lo, 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 suéltalo, lo, lo, lo Suelta eso, ese disco te ha rayado Suéltalo, lo, 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 suéltalo, lo, lo, lo Suelta eso, suéltalo, lo, 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 lo Suelta eso, suéltalo, lo, lo, lo ¡Suscríbete al canal!